Aún siento tu respirar, en cada instante, en cada amanecer Aún tus besos me dominan, tu recuerdo me castigo y el dolor vive en mi piel ¿Cómo hago para olvidar que duermas lo que un día yo viví contigo? Eres mi presente, mi pasado, todo lo que había soñado, mi fortuna lo perdí Es que pensé que a las muertes de tu muerte, en cada uno de ustedes Es diferente de mi fortuna, porque vamos a estar en el mismo Con la infesta de Mayra Alejandra, en cada trompe de vida Así que no se lo puede perder, porque vamos a estar celebrando Con la infesta de Mayra, en cada uno de ustedes Junto a DJ Power, en cada uno de ustedes No se lo pierda, más o menos de los brotes, en cada uno de ustedes ¡Gracias por ver el video!